La medallista olímpica colombiana, Marianita Pajón, tuvo un fin de semana muy cargado de premios. Marianita, buenas tardes. ¿Cuáles fueron los premios que te ganaste este fin de semana? ¿Qué pasó? Hola, Jotica. Muy buenas tardes. Hola, Anita. Estoy súper contenta porque este fin de semana fue buenísimo para mí. Mira, por un lado, me gané dos medallas de oro y una de plata en las competencias que disputé en Kentucky, en Estados Unidos. Que eso fue buenísimo, ¿cierto? Y por otro lado, me gané un premio en México, pero antes de contarles de cuál premio se trata, me gustaría pedirles dos cosas, Jotica. A ver. Mira, la primera es que, por favor, no se vayan a reír. Y la segunda, que no vayan a pensar que yo tengo un manager de esos, pues, que se inventan los premios y las noticias para poner a sonar a sus artistas en los medios. No, no, señora. Nosotros no pensamos eso. Bueno, mira, Jotica, ahí voy. ¿Cómo les parece, pues, que en México me entregaron el premio del canal infantil Nickelodeon? Y el premio era a Personaje Juvenil del Año en Colombia, pero la verdad, Jotica, esta es la hora en que, no sé, si alegrarme o preocuparme. ¿Por qué? Porque es que imagínate, Jotica, que los otros grandes ganadores de la noche fueron, no te vayas a reír. No. Bob Esponja, Patricio y Calamardo. Les dije que no se rieran, por favor. Y lo que me tiene tan confundida, Jotica, es que, por más que pienso, no sé qué tiene que ver una biciclosista como yo en un canal de caricaturas. Mejor dicho, Jota, no sé si es que este premio me lo dan por una biciclosista ejemplar, por serlo como soy, o porque tengo voz de caricatura. No, 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 por ser la biciclosista que eres, con toda seguridad. Es cierto. Pues, hola. Bueno, Jotica, en todo caso, yo sí quiero, pues, agradecerle al canal Nickelodeon por el premio, pero sí les aconsejaría que para la próxima se buscara a nuestro colombiano que tenga, pues, no sé, más afinidad con las caricaturas para entregarle el premio. Y yo les puedo hacer unas recomendaciones, Jotica, mira. A ver. Se me ocurre que entre otros podría nominar a César Mora, por ejemplo, también podría ser Pachito Santos, o el mejor de todos, Manuelito Salazar. Y el ganador, sin lugar a dudas, sería Manuelito Esponja. ¡Bravo! Gracias, Marianita. Manuelito, de una vez te mando un besito por ese premio. ¡Qué maravilla!